One Piece Bounty Rush El personaje Va a salir con los tres colores Rojo, verde y azul Y vamos a poder pelear contra él En un equipo Y vamos a poder jugar también con amigos Así que espérenlo ¿Cuándo sale? No lo sé Supongo que terminando este Challenge Battle Nada mal Tenemos también Serious Challenge Este es el típico Challenge Donde podemos usar, creo que personajes Probarlos a nivel 80 Todos filtrados a nivel 80 Sin medias y sin support Así que para probar personajes Está muy, muy, muy bien Tenemos chicos, chicos, chicos Bueno, primero vamos a hablar de este Banner de Runners Me Ok, pasemos ahora hacia lo bueno Campaña Scout Número 1 de Happy Holiday Que es la campaña de Navidad Tenemos un banner Que obviamente nadie va a pelar Porque está Yamato Justo ahorita va a durar 37 días El banner de Yamato Scout número 1 200 gemas nos van a garantizar A cualquiera de estos personajes Más uno extra Raro porque el año anterior Nos dieron fragmentos De 4 estrellas Y ahorita, bueno 30.000 de experiencia Y 30.000 de Bounty Coins Que se consiguen bastante fácil Entre comillas Si juegas todos los días al juego Así que No recomiendo tirar por este banner Personajes bastante meh Pero que sirven, ¿vale? Tenemos aparte Scout número 2 Me parece que van a durar estos banners Yo creo que 2 o 3 días Así que hay que tener cuidado Si queremos tirar en ellos 200 gemas lo mismo Pero de cabeza de cartel Cuando digo cabeza de cartel Son los personajes Featured, ¿vale? Los que te pueden salir En el step número 5 Bonekichi Basurísima No me gusta Lo odio Asco Kinemon Decente Jugable por lo menos Y Barba Blanca Joven Difícil de jugar Pero jugable Así que Nada mal Nos van a regalar chicos Por cierto Step 1 Una free multi Step 1 Free multi Así que 2 free multis Nada, nada mal Cumpleaños de Chopper 5 gemas Y tenemos aquí chicos Esta parte de aquí Me parece Me la juego 50 gemas Por navidad Me la juego O sea, lo que sea Es de navidad No hay happy birthday Como aquí Así que no es un cumpleaños De este franqui No Debe de ser Deben de ser 50 gemas O fragmentos O yo que sé Debe de ser algo así Pero fácil 50 Así que espérenlo El día 25 Supongo que es navidad O 24 Dependiendo de la zona horaria Aparte, bueno Tenemos las campañas Obviamente de happy holiday Campeña número 1 El Scout número 1 Donde va a estar Garp Misiones de evento Y un nuevo Login bonus Seguramente sea De esos Login bonus Mediocres Donde nos den Una gema 40 martillos ¿Saben? Este tipo de cosas Así que no esperen Que sea gran cosa Y tenemos la campaña Número 2 Que va a tener Igual Un login bonus Diferente Va a tener el Scout Número 2 Con barba blanca Y el nuevo Challenge Battle De la batalla De jefe Contra Kaido Y listo Bueno, el arte Les dejo Con este arte De fondo De Yamato Que es una Auténtica maravilla Así que chicos No hay más Por las noticias de hoy Son todas las noticias Filtradas Y bueno Yo me despido chicos Gracias por ver Nos vemos Chau 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 Chau